Esta es la huerta, aunque todo esto es de propiedad del ayuntamiento. Hay nueve hectáreas entre el camping que está allí al final, la piscina municipal, el albergue y la huerta de Cortiga. Las parcelas suelen ir cambiando de dueño y no queremos que alguien nos quede una herencia aquí de árboles o lo que sea. Puede acceder cualquiera, tanto gente del pueblo como de fuera. El huerto vale 60 euros al año, incluida el agua. Sobre unas 20 empresas, que es lo que os he contado antes, eso nos pagan 500 euros al año y nosotros se lo criamos y se lo hacemos todos. Ellos vienen y recogen el producto y se lo donan a Cáritas, a quien quieren, o a bien a sus trabajadores, o bien para consumo de hecho. La finca tiene la calidad y el sello ecológico. Del camino a la derecha lo trabaja todo el ayuntamiento. Aquí tenemos dos hectáreas de espárragos, en lo cual damos durante tres meses a tres personas un jornal diario. Y del camino hacia la izquierda ahora mismo son los huertos de emprendedores. Estos huertos son de 2.200 metros cada uno, hay 10 y lo cogen por gente que quiere emprender. El emprendimiento, si ellos quieren, se lo comercializa a nosotros directamente. Que no, ellos directamente también lo venden. Hay un emprendedor que lo vende casi todo él. Viene en casas, en esto, en tiendas, ¿vale? El emprendimiento lo que quiere es que emprendan, que emprendan y luego ellos ya... Bien, o tienen tierra, o cogen, o alquilan unas tareas o tareas media, que sí que puede vivir una familia de eso. Pero que el que más gane sea el que trabaje, que es lo más importante. Porque en lo convencional es completamente al revés. El que menos gana es el que trabaja. Desde un mes de octubre, ¡Gracias por ver el!